Porto Alegre no tuvo opciones, llegó Argentinos Juniors tampoco, parece que vuelve al Perú y podría ser de Sporting Cristal, pero definitivamente un declive en la carrera del atacante peruano. Por otro lado, Miguel Araujo ya entrenó con Talleres de Córdoba, quiere jugar ante Boca el fin de semana. Escuchemos lo que dijo Araujo. Bueno, para Miguel Araujo que va a una liga mucho más competitiva como la Argentina. Y nosotros nos vamos a la pausa comercial.